Lo mejor de Santander sucede en Florida Blanca Comodidad y espacios acogedores son las características que mejor describen la experiencia de hospedarse en Florida Blanca Ubicados en el corazón del área metropolitana, hacen que nuestra ciudad sea punto estratégico para los negocios y compartir en familia En una ciudad que tiene todo para ofrecer a quienes toman muy en serio su descanso Increíbles paisajes a través de la ventana, amaneceres hermosos y vistas impresionantes de la magnitud de esta tierra santandereana Son las ventajas de pasar la noche en alguno de los hospedajes campestres e innovadores que tiene nuestra ciudad